hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre cambiando de nuevo la tienda haciendo una reforma y hoy quiero enseñar uno de los meores vídeos explicativo para la preparación en cría los tratamientos pre cría es muy importante señores vamos a empezar si ustedes quieren meter hoy esto lo que yo hago lo que yo voy a hacer y lo que yo explico y el por qué voy a explicar paso por paso porque utilizo cada cosa el por qué y lo vuelvo a repetir el por qué siempre son marcas que yo voy a utilizar que si quiere usted utiliza otras otras cosas o cualquier otro producto es válido también esto es lo que yo utilizo perdonadme vale y el tratamiento lo voy a hacer completo para que lo veáis primero estos son semanas el día un de martes vamos aquí para que más o menos un mes martes miércoles jueves y el domingo el domingo me voy a dar todo vale la semana como lo hago vale y lo voy a explicar por qué vamos a empezar primera semana cocidio 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 y becas recuperado becas tratamiento cocidio cocidio hay varios uno más laxo que este entonces por si no tuviéramos el sb plus 4 por ejemplo que es mediano o el bike cox que está el bike cox famoso bike cox este no lo recomiendo porque es más fuerte que hay vale pues entonces esto con que los trató yo con vitaminas becas porque un recuperador para que los pájaros vayan recuperándose 1 2 y 3 3 días de tratamiento terminamos y empezamos a darle probiótico vale un probiótico a partir del jueves viernes sábado domingo probiótico para que para darle un poquito a las flores porque los cocidios no ha limpia vale y estudiamos un probiótico este puede utilizar cualquier otra marca obviamente está el que os recomiendo vale sin que por probiótico 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 y empezamos el segundo semana primera semana segunda bacterias bacterias salmos coli coli salmonella más o menos estos de aquí estos son los más utilizados en el mercado que hay más el sulfamide y el sulfaprase que de amplio espectro y el sábado coli que específico para la zanonela o el ecoli vale estos dos de aquí es todo aquí porque no le vamos a probiótico porque porque estos dos productos se tragan la bacteria esta aunque no es que hay que ser mentira estos dos productos matan a la bacteria estos son bacterias buenas pero con bacterias así que es una tontería yo lo explico el por qué no saldo vale con que le salmo con el salmo coli yo necesito salmo coli salmo coli esto lo echamos con vitaminas bk con el beca lo echamos durante 7 días señores el tratamiento y se ocurra paralizar porque porque en el momento de lo que una bacteria porque estaba matando bacterias poco a poco en el momento de lo que una bacteria viva se hace resistente a esto hay que terminar el tratamiento 7 días 7 días terminamos vale vale pues entonces lo siguiente no pero al reino de los hongos porque le damos el segundo día la salmo coli nos da constantín porque si tenemos los paros débiles los paros débiles con los salmo coli nos salen los hongos los hongos lo que sale ya de los últimos salen los hongos cuando no pueden más esto lo cerramos y tenemos que el da constantín da constantín vale hongo ahora si el hongo nos afecta a los probióticos sin que el añadimos terminamos empezamos con los probióticos durante 7 días 7 días aquí la tercera semana la constantín es mixtanina pero a doble por eso son 7 días no 9 ni 10 ni 11 porque es súper mega fuerte vale pues terminamos que hacemos a los 7 días ya lo tenemos limpio le damos un multivitamínico para qué para darle fuerza a los paros de los tratamientos porque hemos estado recuperando uno de estos dos recomiendo el que queráis durante cuatro días 1 2 3 4 y repetimos el cocidio que este de aquí el cocidio que este de aquí y le repetimos el tratamiento de los cocidios vale cocidio que este de aquí más vitamina bk que vale todos los cocidios 1 2 y 3 terminamos y le damos otra vez para los cocidios para acabar para que los paros no se nos muera tenemos que ir los cocidios le damos la vitamina b más k le damos la vitamina b más k 2 cocidios 1 2 y 3 le damos la vitamina b más k lo recuperamos 1 2 3 y aquí podemos empezar perfectamente con los paros completamente limpios que hacen una cría de una limpieza extraordinaria que el veterinario me ha dicho juan es que tú tienes que tratar los veterinarios que yo lo sé que el veterinario hace lo que os salga de los 15 sorpresas como si queréis soltar los paros que me da igual esto es lo que hago yo si a ti no te gusta pues me parece muy bien tu cual yo utilizo esto me parece bien y esto me funciona porque no lo utiliza yo digo la verdad digo lo que muestro esto lo que yo utilizo estos son lo que yo lo que yo tengo y esto lo que utiliza yo y con esto un buen tratamiento explico por qué porque el cocido sobre todo este de aquí el cocido y después a la cría después recuperamos un poquito los paro que están ya aquí y aquí los podemos sacriar perfectamente para que copulen y están completamente sanos de todo de todo es de todo de todo un aviario grande imposible llevar todo porque uno tiene una cosa tiene otra otra hacemos un tratamiento general y nos curamos salud mucha buena alimentación agua aire acción y espero que os guste el vídeo señores cualquier duda cualquier cosa este un pedazo de tratamiento increíble y esto todos los años me lo demuestran que funcione espero que os guste el vídeo gracias por estar ahí y hasta otro amigo los canarios hasta otro minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego